Una estrella ha quedado En el cielo ya nublado Una estrella que nunca quisiste mirar Cuando cerca de ti se ponía tranquila Y en tus labios de seda se ponía a jugar Temerosa de que alguien te quisiera besar Ahora tú no preguntas ya que todo ha pasado ¿Cuál es esa estrella? ¿Cuál es su significado? Escucha la letra de mi canción Y verás que esa estrella es mi inspiración Y verás que esa estrella es mi inspiración Una estrella que nunca quisiste mirar Cuando cerca de ti se ponía tranquila Y en tus labios de seda se ponía a jugar Temerosa de que alguien te quisiera besar Ahora tú no preguntas ya que todo ha pasado ¿Cuál es esa estrella? ¿Cuál es su significado? Escucha la letra de mi canción Y verás que esa estrella es mi inspiración Y verás que esa estrella es mi inspiración ¿Cuál es eso? Gracias por ver el video.